Después de este momento de oración, saludamos a la distancia al señor artobispo. Como saben, no puede estar aquí con nosotros porque está en el sínodo de los obispos. Ya ha tenido interacción con la archidiócesis, con los medios modernos que hay. Él sabe que estamos aquí reunidos y espiritualmente está con nosotros. Nos ha enviado a su señor vicario general, que nos va a saludar en nombre del arzobispo y también va a hacer una presentación, ya se ha repartido, del plan diocesano de pastoral. Antes de darle la palabra al señor vicario, cuando yo vi el plan diocesano de pastoral, claro, enseguida me sentí muy identificado. vocación, comunión, misión, lo que vivimos nosotros. Nuestras constituciones están ordenadas en torno a estos tres ejes. Y la exhortación apostólica vita consecrata, que a todos nos ha iluminado tanto en ya 28 años que tiene, pues realmente va en esta línea, en este caminar. Muchas gracias, señor vicario, por venir. Buenas tardes. Tantas caras conocidas. Hermanos y amigos y hermanas. Bueno, como dice el padre Antonio, pues ya es de todos sabido que don Luis está en Roma de vacaciones. Vacaciones en Roma, es una película muy bonita, ¿no? Además, el otoño en Roma también es bonito. Seguro que algunas de ustedes han vivido en Roma, ¿o no? Bueno, pues participa en el sínodo, que por lo que él nos dice, les hacen trabajar bien. Bueno, luego así que nos transmite cosas interesantes, don Luis. Bueno, también me alegra saber, como dice el padre Antonio, que esto no es nada extraño. Lo cual me alegra. Porque al final, el plan diocesano de pastoral, pues no es nada, iba a decir, nada nuevo bajo el sol, ¿no? No hay nada nuevo. Pero don Luis ha querido recoger en estas tres palabras, vocación, comunión y misión. Para el marcar, si se puede decir así, o marcar el itinerario que la iglesia va siguiendo y que él dice que está enmarcado en estos dos jubileos. Que es el que, si Dios quiere, celebraremos en el 2025 y el 2033. El 2025, que se celebra el jubileo, año santo, por el nacimiento de Jesús. Y el 2033, por el milenario, dos mil años, de la redención, de la muerte y la resurrección del Señor. Nos precede a estos dos jubileos el que acabamos de terminar en la diócesis, este jubileo del Sagrado Corazón de Jesús. Y como bien dice él, nos ha enseñado a poner en el centro esto que dice él, el encuentro vivo con el Señor. En la exhortación, o en la carta, o la bula de convocación del jubileo del año 2025, que titula el Papa Francisco Espes non confundit, la esperanza no defrauda. También dice que el motivo principal de estos jubileos es propiciar el encuentro vivo y personal con Jesucristo. Quizá esto es lo que marca o ha marcado toda nuestra vida, ¿no? Y que estas tres palabras resumen lo que ha sido nuestra vida. O la de cualquier bautizado, o la de cualquier fiel laico que ha vivido su vida cristiana como vocación, comunión y misión. Bueno, y es lo que desarrolla, tenéis ahí esta hoja, estas tres palabras, para que también, como decía el Padre Antonio, pues es lo que todos vivimos. Pero quizá, y a don Luis le gusta resaltar, y por eso quizá lo remarco yo también, que parece que solo tenemos vocación, los que hemos recibido esta vocación de especial consagración. Que es la vida religiosa, o la vida presbiterrá, la vida sacerdotal. Y como si los laicos no tuvieran vocación. Por eso a él le gusta decir que hay que pensar también, que cualquiera puede decir, quiero meterme a laico. Igual que uno se mete a cura, se mete monja, se mete fraile, pues también no puede pensar, me meto a laico. Por aquello de que todos somos llamados por el Señor. Y la vocación fundamental, que ya nos recordó el Concilio Vaticano II, y bueno, es bueno volver a recordarlo, aunque para nosotros sea muy sabido, que es la vocación universal a la santidad. Y eso nace del sacramento del bautismo, que es la común vocación. Que luego se vive, pues en diversos carismas, en diversas formas de vida, o en la vocación al ministerio apostólico, que tienen los obispos, los presbíteros y los diáconos. Bueno, pues estas tres palabras, vocación, comunión y misión, en este orden. Y dice él, promover la vida como vocación. Aquello de pensar siempre, que también para nosotros es una palabra muy familiar. El discernimiento. ¿Qué quiere Dios de mí? Pero eso, todos lo hemos pensado siendo laicos, ¿verdad? Antes de entrar en el noviciado, o en el postulantado, o en el juniorado, o en el seminario, siendo laicos, nos hemos planteado, Señor, ¿qué quieres de mí? Bueno, pues eso es lo que todo el mundo se debería plantear, incluso, como digo, para vivir su vocación laical. O un laico que vive su vida como consagración, o que tiene la vocación a la vida matrimonial. Está ahí el congreso, que yo creo que, no sé si es de todos conocido, que habrá en febrero, que se organiza la Iglesia Española, un congreso de la Iglesia sobre la pastoral vocacional, o sobre la, dice ahí, ¿para quién soy? Así se titula. La Iglesia, asamblea de llamados para la misión. Nos ofrece una oportunidad de promover la vida como vocación. Que es la pregunta que todos debemos hacernos siempre. Señor, ¿qué has pensado para mí? ¿A qué me llamas? Porque a veces también, en la vida la planteamos como algo en el que yo tengo mi plan. Mi plan de vida religiosa, mi plan de vida sacerdotal, o mi plan pastoral. También podían pensar los obispos. Y sin embargo, todos, la pregunta que nos hacemos es, Señor, ¿tú qué has pensado para mí? Eso es entender la vida como vocación. ¿A qué me llamas? ¿Qué tienes pensado para mí? ¿Cómo se realiza esto? Esto se realiza en el misterio que es la Iglesia. Que es sacramento de otro gran misterio. El misterio de comunión, que es la Santísima Trinidad. Que son tres. Porque Dios no es un ser solitario. Es una comunión de tres personas. La Iglesia es sacramento de la Santísima Trinidad para la salvación del mundo. Que este es el plan que Dios tiene pensado para la humanidad que ha creado Él. Que ha llamado a la existencia. Eso que dice San Agustín. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios que nos ha llamado a la existencia y no nos ha preguntado si queríamos vivir o no. Pero sin embargo, esta segunda llamada, si se puede decir así, a la redención, necesita de nuestra colaboración. Bueno, por tanto, la segunda palabra es la comunión. Dios nos llama a participar de la vida de Dios. Que es la Santísima Trinidad. Dice aquí don Luis, necesitamos salir de una manera de vivir la vida cristiana de una manera individualista. Que quizás lo hemos pensado muchas veces. ¿Qué tengo que hacer yo para salvarme? Que es lo que le preguntaba, escuchábamos el Evangelio el domingo. ¿Qué tengo que hacer yo? A lo mejor habría que preguntar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quizás esa es la pregunta. El impulso de las pequeñas comunidades o equipos misioneros es sin duda una gran llamada y desafío a abordar en estos años hasta el 2023. Bueno, es en las comunidades. A lo mejor don Luis está pensando en las comunidades parroquiales, de los pueblos pequeños, pero cualquier comunidad de vida religiosa, que a veces también se quedan pequeñas, y a veces el pensar cómo ser misioneros, pues nada sin la comunión. Por eso dice Jesús, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Por tanto, nada sin la comunión. Y él insiste aquí también en esto que también el Papa Francisco nos llama constantemente a la conversión. Dice aquí, decimos a veces, a la conversión pastoral, que es una renovación de la vida de la Iglesia. Vuelvo a decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Quizás son acentos que en este momento queremos recordar, pero que han sido siempre. Digo, ponemos al Concilio Vaticano II, vocación universal a la santidad, la Iglesia de Sacramento, universal de salvación, y tercera palabra, para la misión, para que el mundo crea. ¿Para qué envía Dios a su Hijo al mundo? No es tanto, sino para anunciar a los hombres el amor de Dios, que es el que nos salva. Por tanto, la tercera palabra, siempre el impulso misionero. Yo creo que, vuelvo a decir, no decimos nada nuevo que no queramos vivir en la vida de la Iglesia, los llamados al orden de los presbíteros, los obispos, los diáconos, la vida religiosa o la vida de los laicos. Dice aquí don Luis, el amor que anunciamos ha de ser llevado a la plaza pública, a la sociedad. Hemos de promover la renovación de cáritas, el impulso de manos unidas, la expansión de ayuda a la Iglesia necesitada, u otras formas de organizar la caridad. Es decir, esto que también se viene llamando el desarrollo humano integral, estas, digamos, formas de organizar la caridad en la vida de la Iglesia en favor de los más pobres. Iniciativas al servicio de la misión. ¿Cuál pueden ser? Pastoral de la escucha, impulso y coordinación de iniciativas que existen ya en la diócesis, sobre el primer anuncio, fomentar una llamada a los alejados, que nunca han escuchado hablar de Jesús. Es verdad que vosotros, muchos de vosotros y vosotras que tenéis colegios, pues veis que muchos niños no están bautizados, por tanto, a veces no han oído siquiera hablar del amor de Dios. Y lo damos por supuesto, porque vienen a un colegio de religiosos o de religiosas. Y sin embargo, es un buen lugar para que escuchen por primera vez, porque a lo mejor no lo han oído nunca, el amor de Dios que se ha manifestado en su Hijo Jesús. Y por tanto, a don Luis le gusta decir mucho, tenemos el reto de cómo hacer nuevos cristianos. Decía este verano, en una homilía, el día 25, el día de Santiago, que no por el hecho de nacer en España somos ya cristianos o somos ya católicos. Eso ya no lo tenemos que tener como algo evidente o algo natural. Ya son muchos, casi más del 50% de los niños que nacen en la diócesis de Valladolid no se bautizan. Y por tanto, muchos de los que van a nuestros colegios, incluso a veces se acercan a la parroquia, los niños en edad ya escolar para hacer la primera comunión, que no están bautizados. Y bueno, al movimiento este de las primeras comuniones, pues algunos se plantean el bautismo de sus hijos. Bueno, estas tres palabras que quieren enmarcar los pasos. Está muy bien este pie que han puesto aquí en estas tres palabras, vocación, comunión y misión, porque no es otra cosa que la vida de la Iglesia. O sea, ya ves, no inventamos nada nuevo. Pero quizás el marcado en estos grandes acontecimientos que nos sirven, a los que nos convoca el Papa, a toda la Iglesia Universal, en estos dos jubileos, el 2025, para conmemorar el nacimiento del Señor y el 2033 como bimilenario de la redención. Bueno, pues nada, muchas gracias por esta invitación, por vuestra escucha y por vuestra presencia en la Iglesia diocesana, que sería de nosotros sin la presencia de la vida religiosa, en cualquiera de sus formas y en la diversidad de tantísimos carismas, que nos hacéis presente la diversidad de los dones que reparte el Espíritu Santo. Ayer que celebramos Santa Teresa de Jesús, patrona del archidiócesis, este carisma de Santa Teresa que se distribuye en muchas formas de hombres y de mujeres. Bueno, gracias por vuestra presencia, en nombre del arzobispo. Yo creo que de tantos lugares de misión que realicéis en la diócesis, tanto colegios, hospitales, residencias de ancianos, colaboración en las parroquias, tantísimas tareas que desarrolla la vida religiosa en Valladolid. Gracias y nada, una oración por nuestro obispo, por el sínodo y por el Papa Francisco. Muchas gracias, don Jesús. Bien, pues ahora tenemos que proyectar la memoria del curso 2023-2024. Bueno, el esquema es el que nos manda Confer Nacional y en algunos momentos pues ves que es un poco reiterativo. Procuraré ser ligera para no cansar. Bueno, el eslogan fue Rostros de la Luz. La presente memoria, como se ha dicho, recoge las actividades que se han llevado a cabo en la Confer durante este curso 2023-2024. La Junta Directiva no tiene sede propia, se suele reunir aquí en la residencia nuestra. Y la composición de la Junta ha estado formada por el presidente Ángel Mariano Guzmán Ludeña, franciscano menor, hoy ausente y destinado a otra provincia. Vicepresidente no le hemos nombrado nunca, no sé si se hará ahora, porque se hace todo colegialmente y cuando es necesario responsabilizarse de algo en particular, pues lo asume la persona que conviene en ese momento. Secretaria Servidora, Administradora Sonia Aparicio Aparicio, misionera franciscana del suburbio. Vocales Sociosanitaria, Carmino Fernández, Dominica de Santa Rosa de Lima, aquí presente. Justicia y Solidaridad, David Fernández, Religioso Paul, también ha sido destinado a Badajoz, por lo tanto, ausente también. Liturgia y Música, servidora. Y Formación y Espiritualidad, Fray Antonio Jesús Benétez, aquí presente. Las reuniones que se han tenido de la Junta, generalmente se reúnen una vez al mes, cuando las circunstancias lo requieren, y las ausencias de los miembros, pues han sido pocas y siempre justificadas con antelación. A través del correo electrónico, sabéis que se mantienen informadas a todas las comunidades, masculina, femenina, de clausura. En cuanto a correspondencia, pues la felicitación navideña se hizo el día 18 de diciembre, por correo postal a las personas más significativas, y por correo electrónico a todas las comunidades. La Asamblea General, el año pasado, se tuvo en octubre, el día 30. También nos ha acompañado don Jesús Fernández Lubiano y la tuvimos aquí. Visita a comunidades, pues no se ha hecho especialmente a ninguna comunidad en especial. Y las actividades culturales y formativas, pues componen todo el programa de actividades que vamos a ir diciendo ahora. Normalmente, pues se notifica ahora, pero después, cuando se va a tener, se entrega también ese programa a todas las comunidades, y cuando se va a tener la actividad, pues se hace por correo electrónico a todas las comunidades. En noviembre, en el primer trimestre, se tuvo la charla Sinodo Camino Abierto por la Iglesia del Nuevo Milenio, en el Centro de Espiritualidad, y la ponente fue doña Carolina Pascual Pérez. En diciembre, como ya es típico, el retiro de Adviento, las religiosas de la Compañía de María, y el ponente fue el padre José Luis Saborido, jesuita. La felicitación navideña y el festival se realizó el día 17 de diciembre, aquí en las religiosas filipenses, y ya sabéis que es el acto festivo, que ya podemos ir preparando para este año, y la chocolatada típica. Luego, la comida de fraternidad con el señor obispo, la tuvimos el día 18 en el Centro de Espiritualidad. En enero, pues, la vigilia de oración por la vida consagrada, el domingo 28, en el monasterio de Santa Isabel. Y en febrero, pues, la jornada de la vida consagrada, el día 2 de febrero, y la tuvimos en la Basílica de la Gran Promesa, porque estábamos celebrando el año jubilar del Sagrado Corazón. La presidió el señor arzobispo. También en febrero, tenemos ya típico el concierto solidario, que se hace a favor de Cáritas, lo que tuvimos en la iglesia, en la parroquia del Santismo Salvador, y la coral que se presta siempre a hacernos este favor, la coral de la enseñanza. En marzo, el retiro de Cuaresma, el 2 de marzo, en las religiosas discípulos de Jesús, y la ponente fue Lara Uriarte del equipo rural. En el tercer trimestre, en abril, tuvimos las jornadas de formación. Ya solemos tener en los padres agustinos, la temática fue la vida religiosa en el camino sinodal, y el ponente, Luis Alberto González. La vigilia de oración por las vocaciones, el 17 de abril, se hace en común con el seminario y la delegación de misiones, y la tuvimos en el seminario. Y luego, la jornada mundial de oración por las vocaciones, jornada de vocaciones nativas, el 21 de abril, en la parroquia de Santa Clara, celebramos. En mayo, tuvimos la segunda jornada de formación, también eran los padres agustinos, la temática fue laudate deum, y el ponente, el padre Antonio Jesús Beneite, aquí presente. La jornada pro orantibus, vida contemplativa, el 26 de mayo, y como ya es típico, pues la tenemos en las religiosas concepcionistas, y rezamos con ellas la oración de vísperas. Y en junio, pues no nos vino mal también, y recordaréis que lo pasamos bastante bien, tuvimos el viaje cultural de fin de curso a Astorga, que creo que nos lo merecemos, ¿no? Vale. Bueno, pues empezamos. A ver, ahí tenemos a don Jesús, el día de la asamblea. Algunas hermanas también, hermanos, os reconoceréis. Bueno, esta es la ponencia del sínodo de Carolina Pascual. Es del retiro que tuvimos en las religiosas de la Compañía de María por el padre José Luis Aburido. Bueno, esta es la tontería que hacemos en el festival de Navidad. Estos son los agustinos, cantando y haciendo sus cosas simpáticas. Y hubo un hermano de la Salle, el hermano José Morales, que hizo un poquito de peregrino, que estuvo muy simpático, y lo pasamos bien. ¿Os acordáis? ¿Sí? Bueno, aquí las religiosas dominicas de Santa Rosa de Lima, que siempre también cantan y danzan, y son tan numerosas y lo hacen muy divertido. Esta es la comida de fraternidad con el señor arzobispo. La vigilia de oración por la vida consagrada en el monasterio de Santa Isabel. Están un poco difuminadas las fotografías, pero bueno. Es la jornada de la vida consagrada en la Basílica de la Gran Promesa, como decíamos antes. Aquí estamos. Vale, el concierto solidario en la Iglesia del Santismo Salvador. La misma actividad. El retiro de cuaresma. La ponente fue Laura Uriarte. Las jornadas de formación en los agustinos. El padre Luis Alberto González. En la parroquia de Santa Clara, la jornada mundial de oración por las vocaciones y vocaciones nativas. Jornada de formación, laudate deun. El padre Antonio Jesús Beneite, aquí presente. La jornada Prográntibus, en el monasterio de la Concepción, rezando vísperas. Y estamos un poquito desfigurados, pero somos más guapos de lo que hemos salido ahí. El viaje cultural de fin de curso a Astorga. Tenemos la catedral y el palacio de Gaudí. Parece que hay otra. Y se acabó. Vale. Lo por venir. Vamos a proyectar la programación para este curso 2024-2025, que efectivamente, como nos ha dicho don Jesús Fernández Lubiano, coincide con el jubileo universal, con el año santo que tendremos en toda la Iglesia. Antes de proyectarlo, un pequeño aviso. En la planificación del curso, de las cinco líneas de acción que señaló la última Asamblea General para toda la CONFER, el equipo de aquí de Valladolid, seleccionamos la cuarta línea de acción, que es lo que nos va a motivar durante este curso que estamos empezando. La vida religiosa en el mundo de hoy. Y esto la CONFER lo explica, discernir la presencia de la vida religiosa en la sociedad actual. Ahondar en la sabiduría profética de las obras apostólicas, para seguir siendo testimonio del Evangelio que dé respuestas a las necesidades de hoy. Pues con esta línea es con la que se ha hecho el programa de actividades. Bueno, mirad, algunas cosas veréis que no está completo, pues porque también la Junta, como hemos estado un poquito escasos, y nos tenemos que reunir más y luego pues hay que buscar ponente o sitio donde se realiza. Pero bueno, lo que tenemos un poquito programado es lo que vamos ahora a proyectar y luego ya sabéis que antes de cada actividad, que como os he dicho antes, se manda toda la programación a las comunidades y luego antes de la actividad, pues se avisa por correo electrónico. Bueno, en octubre estamos ahora realizando lo que tenemos puesto ahí, que es la Asamblea General. En noviembre tenemos una charla sobre el tema que acaba de decirnos ahora Fray Antonio, que es discernir la presencia de la vida religiosa en la sociedad actual. La tendremos aquí en casa, por lo tanto, céntrico, y el ponente será Fray Antonio, Jesús Benete. En diciembre, el retiro de Adviento, lo tendremos en las religiosas de la Compañía de María, está pendiente un poquito de encontrar ponente, así que si hay alguno voluntario, pues que se ofrezca, o voluntaria. En diciembre, la felicitación navideña para el festival, la tenemos el domingo 22, ir preparando algo gracioso, algún pillatico, y nosotros el chocolate. Después la comida de fraternidad con el señor arzobispo, que también diremos cuándo, de acuerdo con lo que le convenga. En enero, la vigilia de la oración por la vida consagrada, resulta que este año, el día 2, cae en domingo. Y entonces, pues, perdón, perdón, me estoy equivocando. Primero, la vigilia de oración por la vida consagrada, que es el domingo 26 de enero, en el monasterio de Santa Isabel. Y febrero es la jornada de la vida consagrada, que cae en domingo, y entonces se ha cambiado al sábado 1 de febrero, a las seis y media, y lo tendremos en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, jesuitas. Ya se os avisará con tiempo, no os preocupéis. También tendremos el concierto solidario, el martes 11 de febrero, también en la parroquia de El Salvador. En marzo, el retiro de cuaresma, en las discípulas de Jesús. Y la ponente, la hermana Pilar Pérez Gómez, aquí presente, ahora hablaremos de ella, Teresiana, que va a hacer ese servicio. En abril, la jornada de oración por las vocaciones, el cuarto domingo de Pascua, como sabéis, el buen pastor, y está pendiente de confirmar, porque se hace, como hemos dicho antes, en común con el seminario y la delegación de misiones. En mayo, las jornadas de formación las vamos a tener en los padres agustinos, y la temática va a ser el cántico de las criaturas, y la tendremos el 8 y el 22 de mayo, dos jornadas. Y el ponente va a ser Luis Esteban Larra, franciscano conventual. En junio, la jornada pro orántibus, vida contemplativa, pues también como es tradicional, en el monasterio de las religiosas concepcionistas, el domingo de la Santísima Trinidad, y rezaremos juntos las vísperas. Y en junio, pues id pensando, nos dais sugerencias, a ver dónde hacemos el viaje de fin de curso, para celebrarlo, si Dios quiere. Bueno, como ya se ha explicado anteriormente, dado la ausencia del presidente, padre Ángel Mariano, franciscano conventual, y del vocal de Justicia y Solidaridad, padre David Fernández, padre Paul, pues se hace necesario nombrar nuevo presidente y nuevos vocales. Por parte de la Junta, hemos propuesto como presidente a fray Antonio Jesús Beneite, de la Orden Carmelita Descalzo, pero según los estatutos, la Asamblea General debe confirmar este nombramiento o proponer a otra persona. Ese es el proceso que vamos a iniciar ahora. Las votaciones, por supuesto, no lo vamos a hacer con papeletas, sino a mano alzada. Y vamos a comenzar. A ver, ¿quiénes se ofrecen voluntarios o voluntarias para el cargo de presidente o presidenta? Pues levanten la mano. Ánimo. ¿Están pensando? Bueno, pues entonces vamos a confirmar el presidente propuesto, a fray Antonio, y lo hacemos también. A favor, levanten la mano. Vale, gracias. En contra, levanten la mano. Y mano alzada en abstenciones. Bueno, pues queda elegido como presidente de Confer, fray Antonio Jesús Beneite. Gracias. Ahora procederíamos al nombramiento de los vocales, las vocales, que según estatutos, pues no es necesario votarlos. Los propuestos por la Junta como vocales, también por oferta personal y por buena disposición, ha sido el padre José Luis Saborido, jesuita, el padre Alberto Ruiz González Oblato, pero que se han disculpado y me ha dicho que presentase también las disculpas a la Asamblea, porque por responsabilidades no han podido asistir. Y después tenemos, como hemos dicho antes, a Pilar Pérez, teresiana del Padre Oso, que está aquí. ¿Se puede levantar, por favor? Muy bien. ¿Vale? Por favor, para... Pues quedarían constituidos así estos vocales y para todos ellos, pues, un aplauso y las gracias por su generosa disponibilidad. Eso es, que agradecemos su generosa disponibilidad para trabajar por el buen ser y hacer de nuestra querida Confer Diocesana. Muy bien. Muy bien. Bueno, los tres vocales que se suman, Pilar Pérez, teresiana, José Luis Saborido, jesuita, Alberto Ruiz, Oblato de María Inmaculada, se suman a los que ya estamos, ¿no? A Camino, a Sonia, Asunción y José Carlos. O sea, que haremos un equipo, gracias a Dios, más numeroso que el curso pasado y falta hace. Somos un equipo fenomenal. Somos un equipo fenomenal. Entonces, cuando los cuatro restantes, una vez que el Padre Ángel Mariano y el Padre David fueron destinados, me dijeron que se asumía esta responsabilidad, ya digo que pese a la dificultad personal que tengo por mi forma de ser, claro, con ellos hasta el fin del mundo. Así que yo sé que ahora, además, con este equipo ampliado, pues vamos a servir, que para eso estamos. Y vamos a hacer todo lo posible para que la vida religiosa de Valladolid, pues, se dinamice y crezcamos en comunión, porque entonces seremos más fecundos y más felices. Muy bien.